¡Suscríbete al canal! 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 La juega bien hacia adelante Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que se tiró Tapa al arquero con un manotazo Salvador El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Labra al sector izquierdo Buen pase Iba al centro Destiró La manda hacia adentro Musiala La juega profunda Ahí está Rechaza la pelota Bien defendida Pasó cerquita Señoras y señores Con esta nos vamos al descanso Uno a uno está el momento Y queremos que en el segundo tiempo lleguen más goles El marcador está uno a uno Pero en el segundo tiempo todo puede modificarse Segundo tiempo en marcha En 45 minutos sabremos quién se clasifica Alemania ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Kimmich Müller Tira un pase largo hacia adelante La jugada no progresa Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Müller Es un pase que rompe la defensa Gnabry Tiene mucho espacio Atención Ahí está el cabezazo ¡Qué bien el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado ¡Espíjate! 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 Le cortan justo a la jugada. Kimmich interviene y corta la chance del rival. Se esfuerza y sigue avanzando. Müller. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Hay movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Allí lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento precompetitivo y ya está listo para entrar. Se viene la modificación. Con Combo Plus, vos y tu familia van a poder disfrutar de Disney Plus. ¡Intentura chilena! La quiso hacer de lujo. Mostró gran reacción. Se acomodó rápidamente, pero no tuvo suerte. La juega bien Likos. Havertz. Llega y corta la jugada. Magnífico. Está en todas partes este señor. Juega una pelota larga hacia adelante. ¡Ahí está! Gran salvada del arquero. Górezka remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. La tira larga cerca del área. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atenta. Ahí está el contraataque, señores. A ver qué pasa. Kluterman. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Sin fracción. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. ¡Ah! 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 Atención. Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. ¡Haberts! ¡Ah! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! Debió abrir el marcador. ¡Qué partido tan tenso! ¡Ah! ¡Arre fuerte! ¡Garón! Pasa a través de la defensa. ¡Ah! 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 ¡Y prueba de nuevo! ¡Casi le cuesta el gol! Costa Rica. Se viene una modificación, señores. Hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego. La torre. ¿Te dice algo de estos cambios? Bueno, evidentemente para renovar a los jugadores que están sin energía. A ver si se puede controlar mejor. Y para dar algún peso ofensivo. Para sostener el partido. Y para ver qué daño provoca algún jugador de reflejo. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. ¡Alemania! ¡Alemania! Tienen que aprovechar esta. Tiro de esquina sobre los últimos minutos. ¡Tiro! ¡Qué cerca se quedaron! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Cruza y gana. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. ¡Tiro! ¡Tiro! Pitazo final. Es impresionante el espectáculo en las tribunas. Final. Final del encuentro. Con este resultado. Se clasifican para la próxima ronda. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los hinchas. Así se ven. Muy felices. ¿Cómo viste el partido? Con este partido se ha terminado la fase de grupo de la Copa. Con la clasificación. El primero de los objetivos está cumplido. Ahora empieza... El segundo partido se ha terminado la fase de grupo de la Copa.